Canta el río, sirve el viento, y ahora el cielo muere el sol Todos tienen sentimiento, pero menos este amor Canta el río, sirve el viento, y ahora el cielo muere el sol Todos tienen sentimiento, pero menos este amor Qué laerta me hace sentir, qué laerta me hace llorar Canta el río, sirve el viento, y ahora el cielo muere el sol Que bonitas son las flores que no dan tanta ilusión ¿De qué sirve su hermosura si no tienen corazón? Porque no saben querer, porque no saben amar Porque no saben querer, porque no saben amar Que bonitas son las flores que no dan tanta ilusión ¿De qué sirve su hermosura si no tienen corazón? Porque no saben querer, porque no saben amar Porque no saben querer, porque no saben amar Ay, laralalala, ven dime que sí Ay, laralalala, no digas que no Ay, laralalala, ven dime que sí Ay, laralalala, no digas que no Ay, la, 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 ven, dime que sí, ay, la, 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 no digas que no